Queremos preguntarle cómo se encuentra la comunidad de vendedores informales hoy cuando es contundente la decisión del gobierno municipal de recuperar el espacio público y de evitar allí presencia de esta comunidad. Buenos días. Muy buenos días, Janine. Muchísimas gracias por siempre estar prestos a nosotros y estar de cerca llevando este proceso. Digo, sí, ya yo me dirijo hacia el comercio, nos vamos a reunir y vamos a mirar. La gente está dispuesta a luchar porque en Barranca Bermeja, como tú sabes, empleo no hay. El proceso de la playita fue un total fracaso porque para la muestra un botón. En estos momentos se encuentra, el proceso se hizo con 120 vendedores y en estos momentos en la calle hay 110. En la playita se encuentran solo 10 vendedores del proceso que se llevó. Entonces la administración municipal no puede atropellar de esta manera a los vendedores que lo único que tenemos es nuestro trabajo ahí en la calle. Hay que mirar cómo se organiza, pero la gente está dispuesta a luchar. Ofelia, usted en su momento, cuando hubo este plan semilla y esta idea de la playita, defendió frente a su propia comunidad este proyecto. Inclusive usted estaba ubicada en la playita. Intentó estar allí y mantenerse allí. Ha salido usted también de la playita, como hicieron muchos de los que en su momento tuvieron esta oportunidad. ¿Por qué razón se da esta situación? Esto, como te digo, Janine. Sí, claro, nosotros hemos defendido el proceso porque usted lo sabe, se ha defendido. Yo aún estamos, se está en la playita. Ya te digo, de este proceso, habemos en la playita en estos momentos 10 personas más no habemos. Y mi deber como líder es apoyar a la mayoría de personas. Yo no puedo dejar a estas personas solas en este proceso y en este fracaso que hubo con la administración. Entonces, la idea mía es estar de cerca y apoyar eso porque realmente es una situación muy grave. Son más de 200, 300 familias que quedan hoy sin cómo llevar el sustento a la casa. Entonces, me parece muy grave y siempre estaré con las personas que se necesiten. Y que eso hace parte de mi asociación porque Asocinco tiene casi 200, 300 afiliados. Entonces, ese es mi deber, estar ahí. Ofelia, cuando dice que vamos a dar la pelea, ¿qué se refiere? ¿A que se van a mantener? ¿A que hoy van a sacar su mercancía? ¿A ponerla como siempre lo vienen haciendo al público? Sí, o sea, nosotros nos vamos a reunir en estos momentos. Yo me dirijo y nos vamos a reunir. Y usted sabe que la mayoría de la gente si dice que a luchar es a luchar. Y ustedes saben cómo se luchó en diciembre, ¿sí? Cómo se hizo en esa... Estando todavía en la administración de Elkin, nos tocó, mejor dicho, ser aguerridos. Pero esa es la situación de Barranco. Y lo que me sorprende hoy en día es que la administración del doctor Echeverry no haya hecho los acercamientos correspondientes que debía hacer. ¿Usted participó en la socialización que se trató de dar hace unos días en el CPC? Sí, nosotros nos acercamos a la reunión. Pero con sorpresa vi que la señora secretaria de Gobierno nunca convocó a los líderes de la 49. Sino que hice una reunión a nivel general, pero no buscó los líderes. Se acercó, habló, ¿sí? Como debía ser. Entonces se formó, fue una confusión ahí. Porque habían más personas ajenas a la 49 y entonces todo se dañó. Sí, Seofelia, que son 120 los vendedores que se pasaron a la playita y que hoy quedan 10. ¿Y esos 10 cómo se mantienen? Ahí se mantienen, ahí nos mantenemos. Ahí estamos por medio de clasificados, por medio de una cosa, endeudados. Porque yo soy una de ellas. Estoy muy endeudada. Estas son las alturas que veo más de 14 millones de pesos. O sea, una cosa es, nadie sabe la gotera en casa ajena, ¿no? Bueno, muy bien, Ofelia. Entonces, usted sabe, Ofelia, que siempre en enlace televisión y en enlace noticias tendrán ustedes un espacio abierto para que tengan esa voz que necesitan para poder conocer de cerca lo que acontece dentro de este gremio de comercio informal que hoy tendrá un difícil día. Así que estamos a la expectativa y seguimos en contacto, Ofelia. Sí, yo le agradezco. Le agradezco. Yo necesito hacer una rueda de prensa. No sé, voy a convocar los medios de comunicación ahí en el Callejón Gutiérrez para que nos acompañe, para mostrar la situación y que la gente ya conoce la situación tan grave que se está viviendo en estos momentos. Ofelia, ¿cuántos recibieron ustedes de Plan Semilla la administración anterior? El Plan Semilla fue de 3.300.000, algo así. Muy bien. Bueno, muy bien. Ofelia, estaremos atentos y ahí estaremos entonces en la rueda de prensa convocada para ustedes. ¿Era necesario tener la voz de los vendedores informales para darle completa transparencia a esta información y, por supuesto, lo que tiene que ver con el equilibrio informativo? Mostramos a principio de esta emisión lo que dijo al respecto la Secretaría de Gobierno con la recuperación del espacio público.